amigas buenos días cómo están amigas hoy por acá es el día viernes viene aquí estamos corriendo porque voy a agarrar unas cosas que me enseñan porque saben que vamos a ir a acampar ya les prometo ya es la última salida ya no las voy a sacar y ya y eso es lo último que vamos a hacer porque ya los niños ya regresaron a la escuela y el carrito, los carritos están hasta acá es lo malo de venir sola pero siempre me gusta venir con mis hijos o con mi esposo o si me ayudan con el carrito pero bueno, traje mi lista ok, ya le había enseñado la tarjeta de aquí del Sam's y otra vez me la volvió a pedir bueno, traigo mi lista de que es lo que necesito ahí está, el carrito se quiere quedar aquí si traigo mi lista, tengo que ir a aquí, a Walmart y si no encuentro la carne aquí, pues la voy a comprar en la tienda mexicana y no quiero ir a la mexicana porque me quedan lejos pero, pues bueno, si no queda de otra verdad voy a tener que ir hasta allá y el otro, déjenme ver si está el comal que quiero no, ya no está el otro día le dije a mi esposo que yo quería ese comal, el grill y no quiso no quiso que me lo comprara y ahorita iba a ver si ahí estaba todavía y si ahí estaba, me lo iba a llevar pero no, ya no está ahora pues bueno miren los disfraces ya está Halloween aquí nada más viene por pollo nada más viene por pollo carne y se me olvidó abrir la aplicación luego acá adentro no hay señal y no puedo abrirla pero bueno vámonos y si llevamos un tequila no se crean no se crean vamos a a ver mi lista miren, ahorita no hay mucha gente pero el parqueadero ya está lleno miren se ven voy a agarrar un pan de este lado para hacer unos sándwiches acá yo no puedo creer que no hay la carne que vine a buscar ya es carne como picada para tacos pero no hay y no quiero ir a la tienda mexicana porque me queda bien lejos a menos de que me lleve unos papeles de estos cuántas libras son yo necesito como unas 3 o 4 libras cuántas libras tiene aquí dice 3.49 será que son 3.49 será ay no yo no sé si no 3 libras 49 como 3 libras y media más o menos si ay no se cual llevar yo quería que ya estuviera así ya en trocitos chiquitos para que ya se me hiciera me diera más tiempo para ahorrar más tiempo pero no hay ok ya casi bueno ya terminé creo que ya es todo ojalá y no se me olvidó nada miren llevo sprite porque quería agarrar como mixteados pero no la caja es muy grande son 35 sodas y para traer dos dos cajas o tres cajas es demasiada soda y bueno traigo este pollo que ahorita lo voy a estar marinando traigo ahí la carne traje queso traigo uvas traigo el pan y traigo esos peppers de allá ahora voy a escanear porque saben que la como les digo mi teléfono aquí como que este como que no no agarra muy bien la señal aquí y oh miren ya está aquí ok ahorita ya nada más comienzo a escanear y listo no se donde deje el carro o hasta allá segunda parada del día vamos aquí a echman porque ayer se me antojó un este se me antojó un onigri y un takoyaki y esos nada más los venden bueno no sé si nada más ay pero ay está creo un poquito mejor o no 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 sé no se mira bien porque se se hace un poquito oscuro aunque hay salida así si les digo y solamente bueno yo nomás los he mirado aquí no sé si nada más aquí los venden eh no hay más lugares donde los venden pero yo nomás sé aquí y si se me antojó eso y es lo que me voy a agarrar ahorita esa señora se va a ir o no se va a ir se va a dejar cojar o no hay mucha gente y no hay lo que vine a traer no puede ser ok ya regresé saben que no había onigiri solamente encontré el takoyaki miren es este de aquí vamos a abrirlo es lo único que encontré todavía es temprano y que todavía no no los no está listo miren está bien rico muy bueno vámonos ya ok parada número ya no me acuerdo que ahora vamos a poner gas amigas ya traigo gas todavía traigo como traigo todavía como como medio tanque pero ustedes saben luego la cosa pone difícil y luego me quedo sin gas cuando menos pienso y eso ya no me vuelve a pasar a mí vamos a ver con cuánto se llena ahorita ven porque saben que ok que más falta aquí eso y ya vamos a ver ya está más barata amigas ahora sí aquí está 3.59 pueden creerlo yo no puedo creerlo después de que estaba casi 5 dólares y se llenaba casi con 70 80 dólares cada vez que iba a poner gas por eso nunca una que nunca me gusta dejarla bien vacío y otra es de que siempre que una vez si me tocó que ya estaba bien vacío y eran como 70 80 dólares después de ahí dije jamás nunca jamás nunca y siempre le he puesto nomás como 40 dólares máximo 45 dólares y ya pero no pasa de ahí y ahorita vamos a ver cuántos se llevan miren ahorita ya van 23 24 dólares ahorita les enseño miren no fue casi nada fue muy poquito en esta ocasión siguiente parada en Walmart amigas miren traigo les voy a enseñar lo que puse ahorita esperen ok traigo dos de estas de agua por si el caso necesitamos allá obviamente voy a llevar botellas de agua una caja de botellas de agua pero esta como para lavar los trastes o así y una leche para monce llevo estas papitas allá tengo de las bolsas chiquitas también voy a llevar esta llevo estas otras llevo estas otras que estas se me hicieron raras pero vamos a ver que tal están llevo también este para ahorita voy a hacer chocoflan y llevo tomatillo verde llevo leche condensada leche evaporada esos juguitos de aquí que los quiero probar son de passion trip o este maracuyá creo que se llama y que más llevo mandarinas o llevo esta sopita y llevo green peppers y eso es todo así es que ya yo creo que voy a recoger algo que ordené online nada más este voy a recoger algo que ordené y ya nos vamos para la casa creo que ya es todo no me faltaría otra tienda nada más pero bueno ahorita les enseño ok ya vámonos y agarra lo que tenía que agarrar de aquí ahora tengo que ir a estacionar el carro porque me dijeron que no puedo de aquí a ver ay thank you que no puedo miren ahí estamos que no puedo recogerle aquí en la tienda que me lo tienen que llevar al carro ni modo ok ya estoy aquí esperando que tengo que esperarme aquí afuera no me no me dejaron agarrar la cosa que iba a agarrar ahí adentro que todo tiene oh ya vienen bien rápido hola amigas ya terminé de hacer las compras ahora lo bueno va a ser ahorita que llegue a la casa a bajar todo esto yo no sé ahorita a ver cómo me va ni modos o amigas ahorita pasé al dólar y me encontré esta esta tabla miren tres dólares solamente y miren qué bonita está está súper súper bonita se mira de muy buena calidad es de decoración obviamente nada más pero me gustó se mira muy bonita bueno ya vámonos porque ya es más de las 12 ya casi son las 12 y media por acá son 12 15 miren me voy a comer mi takoyaki ya me comí dos uno cuando andaba ahí en la tienda cuando salí de comprarlo y otro me lo comí en walmart cuando llegué a walmart pero pues bueno me voy a comer esto para pues comenzar a hacer este los preparativos a ver está rico provechito chau ¡Gracias! 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 Aquí estoy yo Y así se mira para allá afuera, miren Así es como está Y el río está mero aquí Aquí, 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 bien cerquitito Como dos minutos caminando Se escucha bien bonito aquí Se escucha bien bonito Porque está bien cerquita Sí ¿Tú ves fotos? Sí Y estoy esperando que está bien bonito el río Ahorita vamos a ir a ver Bueno, a ver si les grabé un poquito